Aquí y ahora, este es el momento Estamos atentos a tu voz Perdido estaba, buscando en lo incierto Hasta que tu gracia me alcanzó Brillas en gloria, cambias la historia Llenas todo de luz Extiendes tu mano, vivimos confiando Siempre solo en Jesús Eterno destino, encuentro en ti Tu reino está vivo dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tú estás Nada nos detendrá Nada nos detendrá Llegó la hora Se siente en el viento Los muros cayeron libres hoy Brillas en gloria, cambias la historia Llenas todo de luz Hoy extiendes tu mano, vivimos confiando Siempre solo en Jesús Eterno destino, encuentro en ti Tu reino está vivo dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tú estás Nada nos detendrá Nada nos detendrá No, nada nos detendrá No, nada nos detendrá No, nada nos detendrá Jesús, eres mi eterno destino 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 Nada nos detendrá Jesús, eres mi eterno destino Jesús, eres mi eterno destino Jesús, eres mi eterno destino Ahora sé No hay nada como cuando te tengo Cerca de mí Estando aquí Avivas todo lo que estaba muerto Tu amor es así Amor que todo cubre me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer A nacer Me haces volver a nacer A nacer No quiero más Ahora que conozco lo que das Jesús, no quiero estar si no es aquí En tus brazos, escuchando de tu vida Tu amor es así Amor que todo cubre me hace volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Gracias por ver a nacer Gracias por ver a nacer Gracias por ver a nacer A nacer Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Amor que todo cubre me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue y borra todo lo de ayer Gracias por ver a nacer Yo quiero más Quiero solo junto a ti Me haces volver a nacer Yo quiero más Quiero solo junto a ti Me haces volver a nacer 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 Cada una de mis faltas Las cubres con tu gracia Me regalas esperanza Cada mañana, cada mañana Eres inigual, me encontró tu luz No lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres inigual, me encontró tu luz No lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Cada día me asombras Con tu eterna gloria Tú eres quien calma mi alma Eres mi ancla Eres mi ancla Eres inigual, me encontró tu luz No lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres inigual, me encontró tu luz No lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres inigual, me encontró tu luz No lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Él es inigual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Me adoptó su hijo, soy Su voz a casa me llamó Mi corazón, Él transformó Les seguiré, no pararé Me adoptó su hijo, soy Su voz a casa me llamó Mi corazón, Él transformó Les seguiré, no pararé Él es inigual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Él es inigual, me encontró tu luz Todo lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres sin igual, me encontró tu luz Tú lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres sin igual, me encontró tu luz Tú lo dejo atrás, quiero ser como Jesús Señor, pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora Amén Padre de amor, te buscamos hoy Nada de este mundo importa, tú eres Señor Queremos venguar, tu nombre levantar Que tu amor se ature todo en nuestra ciudad Abre hoy los cielos, Dios Llénanos de ti Abre hoy los cielos, Dios Queremos más, queremos más de ti Oh 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 En un diluvio de obediencia queremos rendir Ven y sacianos, tenemos sed de ti Ven y toma el trono en todo nuestro existir Abre hoy, abre hoy los cielos Dios, llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios, queremos más de ti Satúranos, llénanos Señor, satúranos de ti Satúranos, llénanos Señor, satúranos de ti Abre hoy los cielos Dios, llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios, queremos más, queremos más de ti Abre hoy los cielos Dios, llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios, llénanos de ti Abre hoy los cielos Dios, queremos más de ti Satúranos, llénanos Señor, satúranos de ti De ti, de ti, de ti Satúranos, satúranos de ti Llénanos Señor, satúranos de ti Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Puedo ver el destello del alba, los colores de paz, puedo oír la canción de Victoria, Jesucristo mi amor. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu que venceré, aunque él no entienda, mi fuerza eres tú, declararé. Yo sé, la victoria tenemos ya, yo sé, la batalla ganada está. Si tú ya pensiste no temeré, yo cantaré, así será, así será. Puedo ver las banderas del mundo, todos vuelven a ti. Puedo oír el sonido de gloria, Jesucristo cantó. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu que venceré. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu que venceré. Aunque él no entienda, mi fuerza eres tú, declararé. Yo sé, la victoria tenemos ya Yo sé, la batalla ganada está Si tú ya venciste, no temeré Yo cantaré, así será Aún en batallas, nunca me fallas Así será, así será En medio del valle, sombra y de muerte Yo cantaré, yo cantaré Aún en batallas, nunca me fallas Así será, así será En medio del valle, sombra y de muerte Yo cantaré, yo cantaré Victoria Oh, oh Victoria Oh, oh Victoria Oh, oh Victoria Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Victoria! 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 No comprendo que a un alguien como yo Tan imperfecto no pudo alcanzar tu amor No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí Mis ojos puestos en ti Aquí me quiero quedar, prometo siempre buscar primero tu voluntad Estoy aquí, de día y de noche, quiero para siempre Seguirte a ti, en buenas y malas, tú nunca me fallas Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Ese es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí Mis ojos puestos en ti Aquí me quiero quedar, prometo siempre buscar primero tu voluntad Estoy aquí Estoy aquí, de día y de noche, quiero para siempre Seguirte a ti, en buenas y malas, tú nunca me fallas Hey Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Este es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón Este es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón Y quiero más de ti ¡No se apague eso! Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Todo el cielo tú dejaste atrás Cuento más a ti, daré mi vida entera Aun sabiendo mi debilidad Me amaste así, te amaste así Estoy convencida que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Solo estar contigo es todo lo que persigo Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti Algo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nadie más No hay mejor vida fuera de ti No daré lo más que estar en tu presencia Como el mar profundo es tu amor Cubre mi error Me transformas Dios Estoy convencida que nada tiene sentido Si no vas conmigo no hay nada más Solo estar contigo es todo lo que persigo Si no vas conmigo no hay nada más Ahora que te tengo a ti Algo estás haciendo nuevo dentro de mí Por tu amor volví a vivir Más que suficiente eres No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Si no vas conmigo no hay nada más Si no vas conmigo no hay nada más Si no vas conmigo no hay nada más No hay nadie más para mí Por tu amor volví a vivir No hay nada más Más que suficiente eres No hay nadie más Si no vas conmigo no hay nada más Si no vas conmigo no hay nada más No hay nadie más No hay nadie más En la fuerza o en debilidad En la calma o en la tempestad Yo sé, nunca me dejarás En la espera o en el recorrer En el día o en la nochecer Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga En la espera o en el recorrer En el día o en la nochecer Yo sé, yo sé Nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Yo sé, yo sé, yo sé Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Una y otra vez te adoraré Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Oh Una guerra en mi cabeza Acelera mi latir Mientras yo intento dormir Con razón y sin certeza Intentando comprender Sin creer Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido que solo me quede presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Si te tengo a ti yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y vuelvo Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Lo que no puedo comprender Es tu mayor verdad Que tú recibes Y perdonas Y mirar atrás Podría buscar, buscar, buscar Y nunca encontrar nada como tu frescura Aleluya Aleluya Mi vida es tuya Aleluya Mi vida es tuya Suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie Llega a acercarse Si todo me olvido Que solo me quede presente Si te tengo a ti yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Solo tú Solo tú Me quedo Contigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!